Imagina por un momento que tienes una herramienta que puede ver más allá de lo visible, capaz de detectar un peligro antes de que se manifieste. En el mundo de la radiología médica, muchas herramientas como esas existen y una de ellas se llama mamografía de tamizaje. Hola a todos y bienvenidos. Soy el Dr. Yesid Cardoso y en el video de hoy exploraremos cómo la mamografía de tamizaje no solo es una imagen más, sino una clave vital en la prevención del cáncer de mama. Acompáñenme para descubrir cómo este procedimiento puede marcar la diferencia en la vida de miles de mujeres. Comencemos por entender qué es una mamografía. Este es un procedimiento radiológico específicamente diseñado para visualizar el interior del tejido mamario. Es como una radiografía de las mamas. Existen dos tipos principales de mamografías. La mamografía de tamizaje, realizada en mujeres sin síntomas aparentes. Y la mamografía diagnóstica, destinada a mujeres que presentan síntomas o que tienen hallazgos sospechosos en una mamografía de tamizaje. Vamos a revisarlo de forma detallada. La mamografía de tamizaje es un procedimiento de diagnóstico por imagen que busca detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas en mujeres que no presentan síntomas aparentes. Su objetivo principal es identificar anormalidades en el tejido mamario que no sean palpables, lo que puede incluir masas o microcalcificaciones que podrían indicar la presencia de cáncer. Durante una mamografía, se coloca cada seno entre dos placas de la máquina de mamografía para aplanar el tejido y obtener imágenes claras. Además de las vistas estándar, cráneo caudal y medio lateral oblicua, en ocasiones se requieren vistas adicionales o magnificadas para examinar áreas de interés más de cerca. Es vital tener en cuenta que, aunque la mamografía es una herramienta extremadamente útil, no está exenta de limitaciones. Existen casos de falsos positivos y falsos negativos, siendo más comunes en mujeres jóvenes y en aquellas con tejido mamario denso. Los riesgos de falsos positivos y falsos negativos son preocupaciones significativas, ya que pueden conducir a pruebas diagnósticas adicionales innecesarias, como es el caso de las biopsias, y aumentar la ansiedad psicológica de las pacientes. A pesar de sus limitaciones, es crucial subrayar que los beneficios de la detección temprana y la reducción significativa de la mortalidad por cáncer de mama son innegables. Investigaciones han demostrado que la mamografía regular puede reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama entre un 20 y un 40%. Si te palpas un nódulo mamario, presentas un dolor localizado en el seno o algún tipo de secreción a través de los pezones, solicita una mamografía diagnóstica y no esperes la mamografía de tamizaje. La mamografía de tamizaje es sólo para aquellas mujeres que no están experimentando ningún problema en sus senos. Me encantaría conocer tu opinión, tus dudas o tus experiencias personales respecto a este tema. Por favor, compártelas en la sección de comentarios. Y si encuentras este video útil e informativo, te invito a darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros contenidos. No te pierdas mi próximo video sobre cómo prepararse para una mamografía, donde aclararé las dudas más comunes que pasan por la cabeza de una persona antes de un procedimiento como este. Gracias por acompañarme. Soy el Dr. Jesse Cardoso y esto ha sido Imágenes Médicas. Imágenes que salvan vidas. Hasta la próxima.